¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien y que disfrutéis de este viernes y a continuación el fin de semana. Por favor, para de pasarte las imágenes. Vale, vamos a aumentar el avance del episodio 6 de Domestic Nakanojo. Pinta bastante bien. Mira, me acabo de despedir. Pinta bastante bien el capítulo, por lo que estoy viendo así las imágenes, así de rapidinas. Vale, el capítulo se va a llamar Bésame aquí y ahora. Eso es lo que viene subtitulado en el último capítulo 5 del anime. Pero aquí pone, ahora intenta besar aquí. Vale, muy bien, buena traducción. Y que pone, sinopsis, un estudiante de verano que acompaña una visita a las actividades del Club de Ruy. No me he prestado el libro que encontré en la sala del Club Literario. Sin previo aviso, al día siguiente traté de devolver el libro en secreto. Pero supe que había traído un libro sin permiso a Kirilla. La consejera y directora, Reera Amillo, del Club Literario. ¿Qué estás haciendo ahora o qué estás haciendo ahora? Vale, como vemos, nada más empezar. Vamos a la primera imagen. Vamos a que a Ruy. Vale, lleva al tipo de ropa de gimnasia o así. Luego vamos aquí a un profesor o un estudiante. Creo que hay que hacer este entrecambios, ¿no? Ya, sin ti, 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 ti. Un estudiante de verano, sí. Me joder, estoy tonto. Creo que es un estudiante de verano de intercambio, no sé. Es nuevo. Y está fumando. Muy bien. Bien. Luego aquí vamos a la otra chica. Que, un momento, lo voy a buscar porque no lo he buscado el nombre de la chica. No lo he buscado. Es la nueva chica porque en el opening, como recordáis, salen cuatro chicas. Sale la sensei Hinata. Sale... Mira, ¿qué está pasando automáticamente? Sale Rui. Sale Momo. Está ahí. Están las dos ahí. Y sale la chica que habéis visto antes, de pelo verde. Que voy a verlo ahora mismo. Miu Asihara. Miu Asihara, que creo que se llama. Miu Asihara. Vamos a verlo. Parece ser que sí. Se llama Miu. Sí. Se llama Miu Asihara. Vale. Y se supone que esta es la presidenta del club de literatura. Miu Asihara. O sea, se va a llevar muy bien con... Con nuestro querido... Nuestro querido compa, ¿eh? Con nuestro querido... Proto de Natsuo se va a llevar muy bien porque... A él le gustan mucho los libros. No hemos fijado mucho que a él le gustan más los libros. Encima, si quiere ser novelista, pues ni modo. O sea, escritor de novelas, pues ni modo que le gusta la literatura también. Bueno, aquí vamos aquí a Natsuo con sus dos amigos de siempre. Aquí vamos a... Se está en el instituto, obviamente. Se les ven en el instituto. O que están saliendo. Que están felices. Y es como un plan de... Fuck. Puede que esté delante Momo. Puede que esté delante... La... La Miu. Miu. Lo voy a llamar Miu ya. Y ya está. O sea... No sé, no sé. Tenemos que verlo a las 7 y cuarto. La semana pasada salió a las 7 y cuarto el capítulo. O la española. 7 y cuarto de la noche. Buenas tardes. Como... Sigamos. Aquí vamos a la profesora... Ah, joder. Deja de pasarte automático. Aquí vamos a la profesora. La sensei Hina. Y... No sé. Parece que está comiendo. Porque se salta de esta a esta. Porque... Bueno, vemos aquí como que está comiendo algo. No sé qué es. O haciendo algo. Luego vemos aquí... A Rui con Momo. Rui está... Está en plan de... Oh fuck. Aléjate de mí. Vemos también a... Momo ahí. Todo feliz cogiendo la mano. Y ya obviamente está con lo del tema de Natsuo. Por eso también se está acercando más a él. Parece ser. Y ya está. O sea, no hay nada más que comentar. Como sabéis siempre... La obtención de este capítulo la obtengo en la página directa del anime. De... Bueno, la página web, mejor dicho. Lo obtengo siempre la información de ahí. Que sale nada más a la... Si está en el capítulo sale a la hora o a las dos horas así. El nuevo... El siguiente preview de la semana siguiente. Del capítulo siguiente. Y eso. No está nada mal. Parece que va a pintar muy bien el capítulo otra. Este capítulo parece que se va a centrar en Natsuo y la otra chica. O sea, en Miu. O sea, no... No está nada mal. Creo que también siento celos un poco Momo. ¿Puede ser? Pero lo veremos ahora. Nada más. Me despido aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!